Ocurren cosas raras que no puedo interpretar Me acosan las miradas, murmuran al pasar No sé, no lo entiendo bien No sé, esto no es normal Los chicos de la esquina Me miran con atención Sus ojos transparentan Algún estiración No sé, qué perseguirán No sé, lo que intentarán 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 Tal vez mi mini falta Será la explicación Muy bien Habla de una vez No sé, no te atreverás No sé, lo que intentarán No sé, lo que intentarán No sé, lo que intentarán Secretos 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 Secretos